Son tres y son una, las Ribes, Isabela, Inma y Sara Ribes Vicedo. Hoy nos abren sus puertas en la céntrica calle del Duc Arles de Borja, entre la Vila Novo y la Calle Mayor de Gandía. Allí, en una modernísima tienda, forman parte del icono de la óptica como el exponente de la modernidad, la calidad, el buen trato y el mejor asesoramiento. Las Ribes saben lo que tocan, son dos generaciones dedicadas a la oftalmología, pues ya en el siglo pasado miles de personas confiaron sus ojos en aquel experto de don Vicente Ribes Castelló, quien desde sus amplios despachos en plena plaza de las escuelas pías mejoraba la visión y las vidas de cuantos acudían a él. Así pues, el apellido Ribes se forjó todo un nombre unido a la oftalmología, como antaño lo fueron en diversas disciplinas, don Carmelo París, Paco Pastor Mulet, Eligio Domingo o el propio Baltasar Moratal. Así que desde los inicios de la década de los 90 del siglo pasado, las Ribes, sin quererlo, también han hecho Gandía, al seguir con esta tradición familiar, luciendo orgullosas el apellido de quien también les dio la vida y la vista. Uy, hace ya, hace 32 años que acabamos la carrera y nada, con muchísima ilusión montamos la primera ófica en la calle San Francisco de Borja, aquella ófica era más pequeñita, pero era muy copeta y muy mona, y ahí empezamos Isabel y yo. Recién acabadita la carrera estuvimos formándonos en Valencia, era una ófica de un familiar nuestro, por las mañanas, por las tardes trabajábamos, colaborábamos con mi padre, que era farmólogo, nos enseñó a graduar y hasta toda la parte clínica, y nada, acabamos la carrera en septiembre del año 2021, 1991 y en febrero de 1992 inauguramos la ófica. Es extraño, ¿no?, que tres hermanas, tanto Dima como Isabela como Sara, se dediquen a lo mismo. Así es, pues venimos de dos generaciones por delante, no está dedicado al tema de la oftalmología, y era un campo que no es que sea exactamente igual, pero estaba relacionado. Y en aquellos momentos, pues empezaban a las carreras de óptica, la Alicante fue la primera promoción, empezaban en Madrid, en Madrid ya estaba, bueno, y nos decidimos, fui yo la primera, y me decidí a coger esa rama, y después de mí, pues arrastré al resto de la familia. Bueno, pero también es verdad que cuántas veces el papá en casa siempre decía que la carrera de óptica para una mujer era una carrera muy bonita, pues es verdad que un poco hoy veníamos inculcadas por... Influenciadas. Influenciadas por el papá, de que siempre, pues óptica, alguna de mis hijas tiene que hacer óptica, alguna de mis hijas tiene que hacer óptica. Bueno, yo vengo a la estrada por vosotras, las cosas como son. Nos ha venido muy bien ser tres, porque somos tres comodines, y entonces, pues, pues, las tres hacemos todo, y eso a la hora de que da mucha libertad, aunque vamos muy liadas, y vamos muy esclavas de la óptica, no podemos hacer lo que queramos muchas veces, pero estamos muy atadas a la óptica. Pero nos ayudan a que una, todas podemos graduar, todas podemos montar, todas podemos atender, nos da mucha libertad, nos da mucha libertad a la hora de cada día. Yo me voy, se queda una, pues no pasa nada, la revisión de ya la cojo, yo la cojo y tú graduas tú, montas tú, que eso es verdad que a día de hoy, pocas ópticas hay, que te atienda quien te atienda, te atienda un profesional, desde la entrada hasta la salida. Claro, tenéis tres ópticas, sois tres ópticas en una óptica. Lo normal es que haya un óptico, y haya gente ajena, trabajadora, pero es que aquí somos las tres ópticas, entonces, cualquier problema de cualquier cosita, tanto Irma, Isabela, como yo, las tres, estamos formadas para todo, y además, venimos aprendidas de, de la misma escuela, vosotras del papá, y yo vosotras, porque yo tengo una gran suerte de tener a mi padre y maestro. Claro, Vicente Reyes Castelló, Tomaqueta, era un extraordinario oftalmólogo, que tenía la consulta, si no recuerdo mal, en la plaza de las escuelas Pías. En las escuelas Pías. El papá estuvo el primer año que inauguramos la óptica, estuvo colaborando con nosotras, y desgraciadamente, de repente falleció. Y en marzo de 1993, falleció. Un año estuvo. Estuvimos un año con él. Y también satisfacción, porque por lo menos vio formado parte de él. Sí, sí. Él tenía mucha ilusión de ver a sus hijas en una óptica, y lo consiguió. Esta óptica, óptica Ribes, algunos la conocen, o no, por San Francisco de Boja, también, y por la calle de un carro de de Borja, que ahora ha cambiado. ¿Cómo es que tiene dos entradas? En el año 2010, nos trasladamos, de esa primera actitud que montamos, nos trasladamos a la calle Duque Carlos de Borja 18, y tenemos entrada por las dos calles, por Duque Carlos de Borja y por San Francisco de Borja. Lo que pasa es que, a partir de ese año, ampliamos y montamos también un centro de audiología. Entonces, al tener dos entradas, hemos valorado entrada a la óptica por la calle Duque Carlos de Borja y al centro auditivo por San Francisco de Borja. Aunque, realmente, utilizamos las dos entradas para todo. ¿Qué servicios os hacéis aquí en óptica? Bueno, pues, desde que entra el cliente por la puerta, asesorando, primero, pues, hacerle una grava actuación, a ver realmente las necesidades visuales que tiene cada persona y una vez ya que tenemos el resultado y sabemos el trabajo que tiene y las necesidades visuales que tiene, pues, intentamos asesorar las lentes y sobre todo, también, pues, una montura que guste y que sea actual y que cubra todas las necesidades visuales del paciente. Ahí yo pongo el hincapié. Todo hay que decir que nos gusta mucho la moda. Entonces, es verdad que intentamos ser súper grandes profesionales, que intentamos asesorar lo que el cliente quiere en cuanto a grabación, pero es verdad que nos implicamos luego mucho, mucho en que cualquier cliente nuestro de la óptica salga súper guapo. Lo mejor. ¿No es verdad? Nos gustan mucho las gafas modernas y es verdad que luego es un gozo y una satisfacción ir por la calle y que te digan es que esta agullera te las hace les rives, te las hace les rives, porque nos tienen metidas como en un perfil de gafa bonita y buena y eso, pues, es una satisfacción de que te valoren que tu trabajo es bueno, es bueno. Intentamos todo. Sara, tú eres la más joven en este caso, contrasta mucho, ¿no?, con la óptica que ha variado mucho de cuando estudiaba con tus hermanas a cuando tú o incluso en mi casa. Ha variado mucho porque yo que me llevo con ellas ocho o nueve años, diez años. Yo todavía soy de la vieja escuela que en la formación nuestra aprendimos a mano, montando las gafas, biselándolas a mano. Es verdad, en la óptica, no, en la óptica luego las máquinas fueron más modernas pero todavía yo recuerdo hacer plantillas, maturas, taladrar. A día de hoy el taller está todo mecanizado, es decir, sí que ha variado mucho de cuando empezamos ahora. Varía, avanza, avanza a pasos gigantes y el gabinete, por ejemplo, también. De hecho, recientemente hemos pasado de graduar de gafa de prueba a graduar con otro sistema muchísimo más moderno, o sea, vamos, está muchísimo todo. O te metes en la rueda de la modernidad o te quedas atrás. y de la tecnología y de la tecnología te quedas atrás. Yo solo sé que llevamos ahora 32 años y nunca jamás hemos dejado de invertir dinero en equipos para poder mejorar nuestro servicio. Decimos, este es el último aparato ya y es mentira. A los dos años estamos comprando otro equipo porque es mejor, porque es más moderno, porque es más preciso, porque aporta más información. Siempre es para poder ofrecer las mejores lentes y los mejores productos que hay en el mercado. Con lo cual, esto es una rueda. No acabo, siempre hay que estar invirtiendo. Luego también valoramos mucho la calidad, invertimos mucho en producto de primera calidad, tanto en lentes como en monturas. Ahí sí que ha sido una inversión muy grande la que hemos tenido que hacer y yo creo que al fin los clientes no lo valoran porque luego los resultados seguimos. los resultados luego pues la gente pues está contenta. Último, ¿dónde estáis? Bueno, estamos aquí en Gandía, en la calle Duque Carlos de Borja número 18 y nada, para todos los que nos quieran conocer a las tres, aquí estamos. Os podéis acercar y os atenderemos gustosamente y con mucho cariño.